Muy buenos días a todos chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal ya una vez más. Bienvenidos a Diario de Gabi. Estoy canchón, tío. Bueno chicos, es nuestro muy buen día, digamos, pero es para intentar hacer lo que pueda. Hoy tengo pensado hacer unas cuantas cosillas, pero no hace buen día para intentar hacerla. Así que bueno chicos, me sigo durmiendo el rato y ahora nos vemos. Muy buenos días a todos chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Gabi, donde ya sabéis que las varias gracias a este gusto. Yo me voy a decir una vez más a Diario de Gabi, gente. Bienvenidos a un chabado más. ¡Uf! Hace cuanto tiempo que no nos vemos aquí, ¿eh, gente? Bueno chicos, pues qué he decidido, es que he estado bastante ocupado todos los fines de semana, ya sabéis que estamos en pleno, en pleno trimestre, que hay que darle toda hora o te quedas en el camino, ¿no? Bueno, pues cierto, yo tengo evaluación continua en todas las asignaturas, pero vamos, igualmente. No sé, me tengo que poner las pilas, porque si no, las cosas van mal, no hay que ponerse las pilas y luego disfrutar. Y bueno, gente, la verdad es que hoy es un día bastante malillo, no es un sábado como todos esperaríamos, hace un día bastante nubladillo, pero bueno, hay mal tiempo, buena cara, como yo digo, de veras, tengo muchísimas cosas que comentaros hoy, y he pensado hacer muchísimas cosas para el día de hoy. ¡Hombre! Menina, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo, bonita? La bonita de toda la casa. Menina, que parezco un puto tigre, te lo digo en serio. Pero bonita, ¿qué pasa contigo? Menina, tú... ¡Ay, qué me come la gufla! Vale, está, la bonita. Bueno, me voy a enseñar una cosita que nunca he señalado, que es... Mira, fijarse ahora en mi cara, fijarse ahora en mi cara. No os fijéis mucho porque estáis dormido, pero fijaos, fijaos, pero ya se les foto a alguien en plan profesional. Ahí estos faques de pequeños. Y siempre he sido un faques. Siempre he sido un puto faques. No, voy a coger algo para desayunar. Y de veras que tengo muchísimas cosas que contaros hoy, porque han pasado bastantes cosas y os tengo que poner ideas. Cosas que en un vídeo simplemente no se pueden contar. Yo creo que lo mejor es un diario de Gaby. Es un diario de Gaby que si salgo será comprarme un gorrito para no tener frío, porque siempre que me pongo un gorro es una braga, ¿sabes? La braga está en el cuello. Y es lo que se lo usa. Y para la gente que pregunte si ya no juega al fútbol, claro que si juega al fútbol, pues a ver, ¿cómo la voy a dejar de jugar al fútbol? Llevo un equipo unos seis añitos y tal. Me ha ido bastante bien, pero hoy no jugamos porque es que muchas veces que hacía el diario de Gaby o no la hacía, jugaba el domingo, ¿no? Entonces, por eso no he subido ningún vídeo ni nada. En este caso, el juego es domingo, que es mañana. Pero si llegáis a ver el vídeo anterior, si llegáis a ver el partido anterior, brutal, ¿eh, chicos? Brutal. Bueno, chicos, muchísima gente se ha puesto muy contenta porque ya sabéis que vuelven a sumar lo que me ha pasado al tomar esa decisión es que llevo unos cuantos días estando un ojo a lo que era el canal ya hace tres meses, ¿no? Con 1.500 suscriptores. No digo que haya cambiado ni nada, sino que veía la gente que veía los vídeos día a día, la gente que comentaba día a día, da igual cuál fuera el vídeo, y era totalmente brutal. O sea, no es el tema de que la gente ahora esté en un instituto. No, 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 no. Da igual. Estaba en pleno instituto y tenía más visitas que gente con 4.000 suscriptores más. Aquí era en plan, guau, quiero recuperar esto y sé que puedo hacerlo. Empezando por Dimash Maldeven Gove Strike 2 de 2013. Luego, todos los fines de semana siempre traía vídeos muy originales en plan una demo o jugando unos minutitos a este juego o haciendo tal o haciendo cual y con el diario de Gaby, ¿no? Y la verdad es que lo que quiero y por... que tome estas decisiones por eso, ¿no? Siempre me ha gustado hacer un canal en el que juego mis experiencias que son desplays y todo eso y va a seguir siendo así. Lo que pasa es que quiero añadirle ese punto Gaby, ese puntito de Gaby y que creo que que sé lo que trae a mucha gente al canal. Gaticidad, lo que digo yo. Mucha gente dice que... que no sé, que siempre me ha visto igual a tope a Julia, al canal, ¿no? Pero creo que le falta algo al canal. Le falta algo y se lo voy a traer. Así que como decimos, voy a desayunar un poquito, gente, y cuando desayune y esto salgo un poquito a la calle que hace más días, pero bueno, se puede salir, supongo, ¿no? Así que nos vemos en el ratito, gente. Adiós. Bueno, gente, pues ya estoy preparado y lo que voy a hacer ahora es ir al Carrefour para ir a comprarme unos altavoces para el ordenador y todo eso porque muchas veces me gustaría escuchar el ordenador y todo eso sin los cascos porque si no es muy incómodo y luego lo que haré también es comprarme un gorro y poquito más, al menos salir un poco de casa, ¿no? Tampoco me gusta estar de ella en casa y luego no sé si quedaré con Laura porque me parece que tiene una fiesta de no sé qué porque como hay una especie de intercambio en su intuitito en plan de Italia a España a España a Italia pues entonces a mí es una fiesta de bienvenida como ya no hay a mí mentiré Laura pues no me apetece y muestro la verdad así que me quedaré aquí contigo, bonita que sí. es que eres más bonita tú es reina pero es muy bonita tú sí pero es muy bonita tú la verdad es que esta gata a mí me encanta me encanta y me da mucha pena porque ahora está pasando lo muy mal porque está malita ya está mayor y la pobrecilla está aquí está muy gordita está muy gordita pero no es muy buena que sí la verdad es que es una gata preciosa y tengo que decirlo que es así aunque cada día esté pensando pues lo poco que le puede quedar a esta gata porque es que ya son 13 años lo que lleva aquí con los gatos así que bueno chico y me voy ¿vale? tú pida la casa buenas noches para ti bueno chicos pues me voy a carrer pur intentaré sacar cagún si puedo y si no pues nada ¿has visto? ¿qué cuido he visto? y eso es un fucker y ya les digo yo que soy un fucker me compraré un gorro de estos negritos así que no sé si habrá la verdad pero sí así que bueno nos vemos buenos chicos estamos en casita y bueno mira estos son los altavoces que me he comprado y son unos MGS pero bueno que parece que son bastante buenos ¿no? y bueno pues para cuando voy a ver una película cuando escucho música y todo eso pues aquí los tengo no tiene una entrada de audio esa vez en plan si quieres meter tú los cascos aquí no se puede pero la solución es ya meter un cable audio doble jack claro es que es un cable de está aquí es este que le tengo que sé que utilizo cuando juego con Laura y todo eso y aquí le tengo y bueno chicos si metáis un poquito apático es que bueno es impresionante como no sé es que son cosas en sentimientos ¿no? como en dos segundos de estar más feliz que nunca a tope en la cima de la felicidad como te puede vender abajo todo ¿no? no sé son simples mensajes simples simples palabras que te dejan tocadísimo ¿no? y la verdad es que lo que más me gusta del diario de Gaby me gusta es que me desahogo me desahogo con todo el bocetero es como una especie de no sé de medicación ¿no? me siento bien desahogándome con todo vosotros porque sois las personas que no entendéis junto a otras y con las que me siento bien y no sé muchas veces pienso que soy incomprendido ¿no? porque vosotros veis que casi nunca salgo de casa casi nunca parece que no tengo relaciones y es que casi no las tengo ¿sabes? porque yo juntarme con gente me junto con la gente de fútbol cuando estoy allí en el fútbol y me lo paso muy bien yo esto son las mejores personas que conozco o con mi novia Laura pues claro luego a la hora de la verdad pues muchas veces me siento solo ¿no? y la edad es que siempre he querido buscar esa persona que esté incondicionalmente conmigo en todo que me apoye en todo aunque no tenga razón y la edad es que este mejor amigo que siempre quería tener que diera todo por mi la cara y todo por mi la verdad no sé y muchas veces en estos momentos lo necesito ¿no? y en ese momento están los videojuegos están los videojuegos que te acompañan en todo momento y se quitan las penas así que te sientes bien cuando hay que te sientes fuerte liberado pero no sé también siempre quería tener un perrito ¿no? para estar acariciándole ahora ¿sabes? que esté dándome apoyo en este momento de verdad que quiero tener un perrito que voy a tener un perrito chiquitito que esté conmigo en todo y poder abrazarle ¿no? en este momento bueno chicos ya he colocado lo que serían los altavozos espero que hayan quedado bien los he colocado en un lugar bastante bastante extraño y bueno hasta hacer una prueba de sonido y bueno me voy a poner un poquito más contento ya que la música me quita un poco de mis casillas ¿no? me vuelvo un poco de loco cuando un poquito loco cuando escucho música que me gusta bueno gente así han quedado los altavozos los he colocado encima he colocado el altavoz gigante este bueno gigante entre comillas lo he colocado encima del monitor y pienso que aquí queda bastante bien así que voy a hacer una prueba de sonido no lo he probado creo que estoy también ¿no? y los tv voy a poner tres canciones que me gustan mucho y bueno para bueno mucha gente me pide canciones y todo eso pues me las digo tres canciones guapas que molan bastante y ya las ponéis en vuestro ordenador y tal si queréis os las tubo amiga y os la paso la pongo en el enlace en la descripción no sé ya veré hoy tengo muchísimo tiempo no tengo que hacer nada voy a estar solo todo el día así que haré un montón de cosas bueno chicos os voy a poner esta que se llama Space Train Chan y es que es bastante guapa ¿verdad? 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 ¿Cómo se siente? ¡Pamón niño! ¡Hostia! Y lo tengo bajito, lo tengo bajito. ¡Venga, tío! ¡Venga, cómo mola! ¡Cómo mola, tío! ¡Cómo mola! ¡Me encanta, chiqui! ¡Hostia, qué guapo! Bueno, chicos, pues esta ha sido la primera canción, que estaba bastante guapa. Mola muchísimo. Y ahora voy a poner una segunda canción. Os voy a poner tres, ¿vale? Esta es la segunda. Que se llama Venacabra Tosca. Es un temazo, os lo digo en serio. Temazo que escuché hace muchísimo tiempo. Será... Hala casi un año. Y de veras que la puse en un vídeo de FIFA 14, de cuando tenía apenas 500 suscriptores. Y de veras que me encantó, ¿eh? Me encantó muchísimo. Bueno, la voy a poner. La voy a poner. Más a ver. Es un temazo, es un temazo, ¿eh? Ahora, ahora, ahora. Vamos, 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 vamos. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Se cae la gumpura de la epicidad Temazo, eh Temazo Temazo de los buenos, niño Temazo de los buenos, o sea Un temazo como la copa de un pino Que se me cae hasta la gumpura de la epicidad Hostia, meca, tío, mueva un montón la canción Y si la oyes con cascos ahí A tope de power, con cascos de estos guapos guapos Madre mía, niño, se te cae Se te cae la casa entera Bueno, ahora voy a poner la canción La última canción Que es una canción que muchísima gente me ha pedido Ya que bueno, es una canción que no es conocida Pero la vi Y digo, esta canción, buah La voy a revolucionar, y mucha gente me la está pidiendo Muchísima Muchísima gente me la está pidiendo Esa canción se llama Iban B.T. Got It Say La verdad es que es un temazo, es un temazo bastante guapo La voy a enseñar Muchísima gente me la está pidiendo And I gotta say I'm all the time And I gotta say And I gotta say I'm all the time And I gotta say I'm all the time It can't be on my mind And I gotta say And she gotta say De verdad que se escuchen que te caga estos altavoces, eh La verdad es que es una pasada Unos chicos de Salado estaba pensando Y me voy a quitar la gorra que parezco tonto Eh, que se cagan las gorras Y quería deciros que si queréis que haga una especie de sesión De tres canciones a la semana O que las haga aquí en el diario de Gaby Os pongáis tres canciones guapas, así un top 3 canciones Sin copyright, claro Y si queréis que lo haga, pues yo encantadísimo La verdad es que la música es lo que más me gusta en este mundo Porque es que te llena, te quita las penas Ya habéis visto que hace unos minutos estaba triste Y que joder, que ha sido escuchar estos temazos Y madre mía, así que me vengo arriba Bueno chicos, pues aquí andamos Serán las 7 y media por ahí Bueno, pues si estáis viendo aquí el fútbol Y estoy viendo aquí Eh, Racing Valladolid Que ya está a punto de cabo Uy Y el Everton Liverpool Es que me gusta mucho el fútbol Y no sé, un día como hoy Pues no tengo nada que hacer Pues me pongo a ver los primeros que hay en la tele Pero si hay fútbol, pues vamos a ver un poquito Ahora no sé si echarán otro partido De la liga PBVA por ahí Y está en la liga adelante O sea, en la segunda división Y de verdad es que Penséis que no los partidos de la liga adelante Son bastante más intensos Más, más, más intensos que los de la liga PBVA En cuanto a intensidad y todo eso Y luego la premia, pues el partido no es que esté muy emocionante Solo ha habido un tira y pado y ya está En fin, lo que voy a hacer ahora mismo Que nada Dormiré Un poco más No tengo mucho que hacer hoy No tengo nada que hacer No tengo ganas de hacer nada Sigo igual que antes Así que Ya veremos como transcurre la tarde No sé Es que es un día para evitar No es un día de estos que Que nunca te tenías que haber levantado Aunque bueno, puede pasar cualquier cosa Bueno chicos, pues aquí estamos Ya son las Once y media la noche pasada Bueno, pues estoy viendo los Goya Las ganas de dar un Goya de honor a Antonio Banderas Y bueno, ya se acerca El final de este vídeo Antes de nada Antes de nada Bajaré el volumen de Antonio Antonio, perdóname, ¿vale? Antes de nada Perdón por Por ser envidiapático, ¿no? Yo sé que a lo mejor es un vídeo que Que no le puede gustar a todo el mundo Simplemente por la pacidad Y lo poco feliz que está hoy Pero no sé chicos Yo me expreso tal y como soy En cada vídeo No voy a dejar de estar triste Ni voy a fingir como soy Ni como estoy Simplemente Sinceridad hasta tope No hay canal, ¿no? Yo creo que para que comprendáis Que soy un humano, ¿no? Que mucha gente me ha preguntado El tema de ¿Por qué siempre Que siempre estoy feliz? ¿Que si nunca estoy triste? ¿Qué tal? Claro que sí Claro que sí Y me atrevo a decir que Casi todos los días Estoy triste Casi todos los días Que estoy triste Por el tema De no tener el apoyo Que siempre he querido tener Y pues Por ser Por pensar que soy un incomprendido ¿No? Porque siempre he pensado Que soy un incomprendido Porque siempre he sido Una persona Que sé que tengo la razón Cuando la tengo Y que sé que no la tengo Cuando no la tengo Y muchas veces Soy un incomprendido Porque por ejemplo Mis amigos Me dicen que Que vaya a jugar con ellos O vaya a tal lugar O por qué no bajo con ellos Tengo mis razones Tengo mis razones Pero nunca quiero bajar con ellos Y No creo que lo vuelva a hacer Porque Yo soy sincero Y yo creo que ellos no van Esos amigos De los que estoy hablando No son mis amigos Tengo En mi mente Que algún día llegará Ese amigo Que yo quiero Y simplemente Deciros eso Que siento mi apatía Que Que simplemente me expreso Me expreso Y que bueno Que sacar de las buenas Las cosas siempre ¿No? Ya sabéis que Que nunca hay que estar triste Porque luego Un día La acaban lamentando Porque la vida Son momentos Y los momentos Hay que vivirlos a lo que Así que más nada más chicos Un nuevo día Una nueva aventura Muchísimas gracias A todos los que habéis estado Conmigo hoy Y nos vemos en más vídeo Hasta la próxima Chao